¡Muy bien! ¡Qué quito, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Encontré! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! Muchachos, pero lo que conseguí fue vino. ¡Bueno! ¡Bueno, el control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Lo Espino! Casi, lo espino! O ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Un par de hits! ¡Eso no da igual! ¡Eso no da igual! ¡Eso no da igual! Dukaut del Diablo ... ... ...